La policía de criminalística realizó una inspección de la clínica de rehabilitación en la que se registró el incendio que terminó con la vida de 18 personas. En este caso hay dos detenidos que se encuentran con prisión preventiva por el delito de homicidio simple. Le contamos. Después de unas horas, el trágico desenlace en una clínica de rehabilitación en el suroeste de Guayaquil, la policía logró la detención del propietario y de un ciudadano supuestamente encargado de las llaves. Ese último recién había recibido el alta médica de un hospital. Tenía quemaduras en sus brazos. A los dos les ordenaron prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos. El delito por el cual Fiscalía acaba de iniciar intrusión fiscal es por el delito de homicidio simple, que se encuentra tipificado y reprimido en el artículo 144, que tiene una pena de privación de libertad de 10 a 13 años. Conversamos con el padre de Leandro A., quien tiene las vendas en sus extremidades superiores. Él asegura que su hijo arriesgó su vida y que no era el responsable de abrir y cerrar puertas en este centro de internamiento ubicado en las calles y la 26 en el suburbio. Mi hijo no es ningún llavero. Mi hijo es una de las personas víctimas, afectadas, porque yo pago, nosotros pagamos ahí para que él esté internado ahí. ¿Cuál fue el delito? O sea, mi hijo tenía que morirse también ahí. ¿Cuál fue el delito? Salvar vida de los demás, arriesgando su vida, todo eso. Para romper esas puertas, porque no había nadie que nos socorra. Hay un testigo presencial que dio su versión y que manifiesta que él era una persona que daba orientación, que daba las charlas. Por lo tanto, él reconocía al joven que él era el encargado del manejo de las llaves, siendo un interno. Uno de ellos manifiesta que le fueron a pedir las llaves y que el administrador o el propietario había manifestado que no abran las puertas porque si no se le escapaban los pacientes. De su parte, la policía de criminalística realizó una inspección minuciosa en el sitio, donde perdieron la vida las 18 personas, dentro de una pequeña habitación que aquí era conocida como la lagartiera, donde estaban hacinados. No contaba con ventilación, solamente una puerta, una ducha y un ambiente cerrado. Ni salidas de emergencia tampoco. Ni salidas de emergencia, lo cual es inadecuado para la habitabilidad, inclusive el número de personas que se encontraron, el número de 17 en el interior. Los candados fueron encontrados, algunos han sido abiertos por acción de personal de bomberos, que se tiene conocimiento por declaraciones, y otros que se encontró totalmente cerrados y varias puertas que tuvieron que haber sido tumbadas. Todas las evidencias encontradas también en las puertas y los candados serán parte de las investigaciones científicas que realizarán con peritos de un lugar que se convirtió en un horno. Comenzó sobre los colchones de una habitación muy pequeña que está al final. Puedo decir que claramente el lugar alcanzó temperaturas cercanas a los 800 grados. Fue un lugar donde nunca hubo oportunidad de sobrevida. Las investigaciones de la Fiscalía durarán 30 días y se llamará a rendir versiones a testigos, entre ellos sobrevivientes. Informó Charlie Pisa.